RIVALTORF 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 para consola Super Nintendo de 1992 es un como decirlo es una copia de de Final Fight Final Fight esta muy de moda me gustan mucho estos juegos de peleas callejeras o VT MOV que esta el genérico protagonista vinteañero que tienen todos los juegos tipo RIVALT, tipo Cody tipo Luke Kane siempre son pelados de 20 años Goku, de todos y me gusta mucho jugar con los otros personajes que uno puede escoger uno iba de ciudad en ciudad, cada nivel era una ciudad distinta pues esto era muy genérico era muy parecido a Final Fight en esa época había muchos juegos como Final Fight todos conocen a Final Fight pero casi nadie conoce este este me trae muy buenos recuerdos entonces como ven es 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 no se como se dice este género en español VT MOV o o se dice pelea callejera o como doble nosotros le decíamos ese juego es como doble dragón así le decía a todo el mundo ese juego es como doble dragón eso eso a ver si me gusta a ver tres un uno les mete un golpe ellos se quedan quietos entonces uno avance un poquitico y los agarra ahí les puedo hacer el agarre que se ven aquí ah me despegaron es como un suplex no 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 es que se llama Nelson y me mataron Como pueden ver los amigos Son muy repetitivos Ve, si algo para atrás En el agarre Hace otra parada No es capaz de suprimir los dos botones Cuando hace el movimiento No me sale No me salió pues Nada más a matar aquí Eso vea Esta buena paradita Algunos tienen buena sangre Este se supone que es el lento pero fuerte Así como Hagar de Final Fight Un poquitico de sangre Un puñito Estos ciclistas si que salen Este es nuevo Y tiene harta sangre también Para que ven que este juego es difícil Vea Es muy sencillito Hace tiempo que no jugaba a estos juegos Vea como me están levantando de feo Aún aquí siempre tiene que sobrevivir Hasta que le den la comida No me digan que estas gráficas no son bonitas Pues para la época En que ver a mí me gustaba Y se subió un bus Y la gente al fondo Y como se movía atrás de la calle Me parecía chévere Que ven aquí Eso Lo único maluco Esto es que se puede poner Muy repetitivo A veces ¿Cuántas veces me matan a estos flacos? Como 50 Me siguen saliendo Vea Me mataron otra vez Tengo 5 continues Y ahora en el espocito Pasé un juego tan largo Yo me lo pasé Ay cuchillito Ah Me volvió a con uno También fue a coger Ay No pensé que le iba a pegar Después les voy a mostrar un juego de peleas Y más completo Que es Alien vs Depredador Para el El arcade Este sí que tiene movimientos Y este sí que tiene buenas gráficas Después se los muestro Quiero mostrar este porque este Me trae muy buenos recuerdos De cuando era Más niño Y teníamos aquí el Super Nintendo Y Acuerda que todos los juegos que uno conseguía Eran Eran prestados El único camino de conseguir juegos nuevos Era Pues que uno conseguiera amigos Y que se los prestaran a uno Y para cambiárselos por otros Porque comprar un juego en sandecitos nuevos Era muy caro Acuérdense que eran cartuchos Cartuchos siempre se fueron caritos Eso no era como los hijos de ahorita Que uno los puede quemar No, nada Era la punta de cartucho Y caro De pronto la compraron en diciembre 1 Lo demás de todo era prestado Todo era prestado Aunque nosotros Con el papá trabajaban Con música Nosotros cambiamos cartuchos por CDs Por CDs de salsa O de rock Y así conseguimos muchos juegos Aquí lleva llegando el jefe Me parece Este no es Un árabe en la mitad de una ciudad Y con espada Y con espada y todo Espada de oro Y yo papá Y con la espada Ya es todo, y se cogió la espada Lo maté Y así es el jueguito Solamente quería mostrárselo Para que vean que hay opciones para Final Fight Hay muchos mods en arcade Yo creo que ya se me acabó el tiempo hace rato Hay otra persona que llama Cody Que es un muchacho, pero es muy simplecito Entonces después nos vemos con otro juego Hablamos después, chao